Música Buenas a todos aquí Riven Por fin en este canal estoy en el Medal of Honor Warfighter Estoy probando un TST equipo Me escogí el soldado de las As británicas Porque si, porque me mola Y elegí como nació en España No se muy bien como funciona eso Pero aquí estoy Es mi primera partida No conozco para nada los mapos Ni siquiera he visto videos No se como funcionan los modos de juego No se como van las armas No se como van los niveles No se nada Pero aquí estamos Completamente nulos Completamente nulos Más bien yo Vosotros seguramente estéis mucho más informados que yo Como dije en el video De que demonios Este video lo estoy grabando inmediatamente Después de ese Equipo local Squadra Bravo Quiero ver si Si funciona mi micrófono No quiero que todo el mundo me escuche Gracias Cameras de charla Todos No se donde se quita eso Vale, creo que ni siquiera se puede quitar Pero bueno Mi arma Que arma tengo Tengo este arma Optica No puedo elegir nada Bueno, básicamente no podré elegir nada Porque soy Soy nivel 1 Reaparición ¿Cómo se le aparece? Reaparición en compañero Vale Ya reaparecí Tenemos que matar a la peña Aparentemente Me han dado Necesito ayuda Somos los británicos Estamos luchando contra Somos los locales Creo Estamos luchando contra Alguien Ya he conseguido matar a alguien Muy bien Uno es mejor que nada Y probablemente ese será el último que mate mucho tiempo ¿Cómo me ha matado de un tiro? Putos niveles Tú mueve Estoy luchando contra los yankees americanos Cabrones Vale, ahí hay uno Como mínimo Hay más de hecho Aquí detrás Cúbreme Tío Oh, tengo sensibilidad muy alta Tengo sensibilidad muy alta Hay gente de nivel 20 ya ¿En serio? La hostia Vale Tengo que practicar un montón Aparentemente Para hacer lo que sea En este juego Porque no sé hacer nada Pero está guay Está muy guay Se juega más lento Que el Call of Duty Obviamente Porque es un tipo de juego Completamente distinto Al Call of Duty O adelante una granada Por si acaso El mapa me mola ¿Qué mierdas es eso? El mapa mola mucho La verdad Eh, vale Ahí hay uno A ver si puedo matarlo Desde aquí Muerte compañero Más 10 Ah, vale Cuando el compañero mata a alguien Me dan puntos también No, granada Joder, me dan más puntos Por lo que hace mi compañero Que por lo que hago yo Estamos perdiendo Eso no me gusta No me gusta perder ¿Algún problema con eso? Estoy practicando Hostia Va a entrar aquí Va a entrar aquí Ajá Son todos de un De un Oh, mierda Joder Soy una bailarina ¿Son todos de un clan? ¿O qué les pasa? Sí, son Un montón de peña de clanes Nosotros somos Gente completamente desconocida Y por ello Perdemos Sí, voy a echarle la culpa a eso Más que a Nuestra ineficiencia en combate Como individuales Nuestra nubería máxima Vamos Eh, aquí los gráficos No son tan impresionantes Como en el En la campaña Me he fijado No he podido evitar fijarme Eh Eso también pasó con el Modern Modern, no es verdad Que digo Con el Metal of Honor anterior No es que moleste mucho Eh, lo que sí que me molesta Es que hay bastante clipping Y popping Que son cosas que En este tipo de juegos Es algo Hay UAVs en este juego A la hostia Eh, son Son cosas que En este tipo de juegos Yo considero Impermisibles Porque Hostia Porque es un juego Muy No sé Yo no lo permito Ya está No preguntéis Lanzar una granada A ese tipo A ver si muere Sí He matado a un tío Con una granada Soy la hostia ¿Cómo me ha matado Ese tío Si ni siquiera Disparado Eso no me ha gustado ¿Será que voy Súper lagueado? A propósito Creo que el Steam Me está bajando algo Ahora cuando muera Voy a quitarlo Porque eso Me puede fastidiar Bastante Tengo Ni No No tengo No No tengo Qué pena Ni pink Quería decir Pero como No sé hablar Vamos a perder Brutalmente Aparentemente Genial Ahí hay uno Ajá Salvador Y aguafistas Y no sé qué mierdas Más Me dan puntitos Eso está bien Ahí hay uno Y aquí hay otro Eh No No, no, no No Hay más granadas Bien Me gusta tener más De una granada Yol Le he matado Guay Mancos estos Sí, creo que estoy Bastante lagueado Porque fijaros Cuando me agacho Lo que pasa Bueno, ahora no pasa Claro, justo cuando digo Que os fijéis No pasa No, antes pasaba Ahí hay uno Tengo que aprender A no recargar Tras cada disparo Tengo que ser Mala costumbre Del Call of Duty Y del Battlefield Y de todos los juegos En general Me dispare Oh, un helicóptero Ha ¿Por qué está marcado En el mapa Ese pobre tío? Ahí está ese Cumpulli Joder Hola Me ha matado Con un Tomahawk De esos La hostia El compañero cubrió tu espalda Te toca Vale Aparecí aquí automáticamente No sé por qué Pero aquí aparecí Sí Va bastante lagadillo El juego Creo que es porque Steam está bajando la beta De Dota 2 Que por cierto Próximamente estará Mi canal principal O puede que no Ah, no sé Cómo lo diga en la cabeza Pero Lo tomaré por válido Porque me mola Recibir hechos O sea, recibir hechos No Au Wow ¿Qué ha sido eso? Un lanzagranadas Ya hay noob tubers En el juego La hostia Puto snob tú eres Eh Reparición en compañero ¿Por qué no? Sí Lanzo una granada En tu Face Y ahí otra Venga Este arma no me mola Es muy fea Más que nada No me mola por eso Porque es fea No es que sea ineficiente Ni nada así Eh, he matado a alguien ¿Cómo voy? Por cierto 8-6 Voy positivo y todo Sorprendente para ser un yo Oh Y hemos perdido Cabrones Los yankees estos Sí, casi subo a nivel 2 En fin Espero que os haya gustado Esta primera partidita Comentada del medio del fondo Como siempre Dadle like, favorito Suscribíos en el canal O como os nazca Hasta la próxima Hasta la próxima